Buenas tardes, alumnos del Liceo Francisco Tello. Como ustedes ya me conocen, habla Víctor Grock, profesor de Estudios Sociales. Espero que estén bien, que se estén cuidando. Lo que ya hemos hecho hace bastante tiempo, sigan las normas de precaución que les pide la autoridad. Manténgase en la casa, que no queda otra, esperando que esto termine pronto para que podamos volver a reencontrarnos o por lo menos hacer una vida relativamente normal. Les cuento de qué se trata la guía 13. La guía 13 es distinta a la anteriores. Vamos a cerrar un proceso, que podría decirse o podría llamársele primer semestre, y lo vamos a hacer con una pequeña evaluación formativa. ¿Qué significa una evaluación formativa? Que ustedes pueden buscar la respuesta en las guías anteriores, pueden buscar otra alternativa. No es una prueba rigurosa. Lo que sí queremos un poquito es tratar de evaluar lo que ha sido este primer semestre, pero no todo el primer semestre. El objetivo de esta evaluación formativa es evaluar lo que se llama el objetivo priorizado número uno, que es lo que equivale a de la guía 8 en adelante, cuando empezamos a hacer las guías ya con tres asignaturas. Recuerden que en esta guía, la guía anterior, nosotros estamos trabajando estudios sociales, filosofía y arte. En esta evaluación formativa vienen preguntas también de las tres asignaturas. Como ustedes ya saben, ahí están los correos personales de los profesores que le hacemos clases en caso de que se quieran contactar con nosotros. Ahí están el objetivo priorizado número uno de las tres asignaturas. El objetivo de esta guía, que es evaluar formativamente los contenidos trabajados en la guía 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí están unos links para profundizar la información. Y lo que ya le hemos conversado, desarrollar esta actividad y enviarla a esa dirección de correo, utpliceofranciscotello.cl. En caso de que tengan alguna duda, alguna consulta que hacer, escribirle a cada uno de los profesores en este horario, que es un horario prudente que estoy marcando ahí. Ya saben, todo lo que estamos haciendo está inserto en un clima de anormalidad. Por lo tanto, esperamos que una vez que retomemos las clases presenciales. Ojalá así podemos, ya esto lo podamos solucionar. Aquí están las actividades de estudios sociales. Una primera parte que yo creo que sirven como instrucciones generales para las tres asignaturas. Tener a mano y volver a leer las guías 8, 9, 10, 11 y 12. Responder las actividades que le proponemos en cada asignatura y enviarlas a la dirección de utpliceofranciscotello.cl. Empecemos por estudios sociales. La primera actividad, no sé, esto es, son seis preguntas de correcto o incorrecto, o si están acostumbrados al verdadero y falso, también sirve. Ya lean, recuerden, son de las últimas cinco guías, así que si no se acuerdan exactamente, pueden repasar la guía y leerla nuevamente. Entonces, contestan eso, pasamos a la otra hoja. Recuerden que estamos en un proyecto de comprensión lectora. Todos los liceos están en este proyecto, por lo tanto, la actividad dos es leer un pequeño texto sobre los hippies y contestar esas cuatro preguntas nuevamente con correcto e incorrecto. Ya es una breve actividad de comprensión lectora. Después vienen tres preguntas de selección múltiple. Ustedes leen el encabezado y encierran en un círculo la respuesta que les parece correcta. Y terminamos con tres preguntas de desarrollo, que son preguntas de una mayor complejidad intelectual. Se contestan un poquito más detallados, no grandes textos, pero sí, no sé, esto no una respuesta de una línea. Tampoco ha ocurrido con algunas personas que han mandado respuestas de una sola línea. Esto, los contenidos de esto están en las guías. Es cosa de releer nuevamente. Filosofía, igualmente la profesora se concentra, no es cierto, en las últimas cinco guías. Ahí hay seis preguntas de verdadero o falso. Viene un set con preguntas de correcto o incorrecto, o sea, de perdón, de selección de alternativa. Ustedes marcan, encierran en un círculo la alternativa que les parece correcta. Y un, dos, tres, cuatro, cuatro preguntas de desarrollo bien breves. Y en arte, el profesor no es cierto, también le está pidiendo que recuerden los cuatro grandes artistas que él ha estudiado en esta última guía, como son Bansky, Warhol, Baskia y Papafrita, que es el que aparece en esta guía de hoy, y que seleccionen una obra de él y la hagan un pequeño comentario. Recuerden, todo esto lo pueden hacer de distintas formas. Pueden imprimir la guía, contestarla aquí, después tomarle fotos, escanearla. Pueden desarrollar en hojas de cuaderno, tomarle fotos a las hojas del cuaderno y después enviarla al correo. No se preocupen, de todas las formas, solamente lo importante es que se vea bien la respuesta y noto que vaya el nombre y el curso. Y enviado a la dirección, no es cierto, que está aquí, que ya la hemos recalcado mucho, utptellofranciscotello.cl. Ya resumamos, una evaluación formativa para cerrar el primer semestre en las tres asignaturas. Y con esto damos por terminado en lo que se llama el objetivo priorizado número uno. La priorización de objetivos es algo que propuso el Ministerio de Educación para adaptarnos a estos tiempos de pandemia en que no hay clases presenciales. Que estén bien, que contesten esta prueba con harta honestidad, y que la envíen a la dirección que nosotros les proponemos ahí. Cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad.